A partir de mayo los fieles católicos de Managua, Masaya y Carazo, en distintos municipios conmemoran las fiestas patronales a santos y santas con fe y devoción. Por ello la Arquidiócesis de Managua les llamó a los sacerdotes a no realizar procesiones en el país y de esta manera demostrar que toda manifestación planeada por las municipalidades no será un acto estrictamente religioso. La medida es de carácter legislativo, según explicó el vicario judicial de la Arquidiócesis de Managua, por lo que debe de ser cumplida por los sacerdotes y a la vez les insta a que la austeridad y el recogimiento se vuelvan una ofrenda maravillosa ante estas fiestas. Entonces la recomendación que dice el comunicado es que se celebre la Eucaristía sin la presencia de fieles, solamente con los lectores, con los cantores y pues una pequeña, pequeña, creo yo, participación de fieles, ¿verdad? Porque eso va a depender a veces de los templos, que es el templo más grande, que es el más pequeño. Recordemos que también en el mes de julio se celebra la procesión de la sangre de Cristo también, ¿verdad?, en la catedral. Entonces pienso que el señor cardenal nos está dando a nosotros ya orientaciones para los meses que se avecinen. La celebración religiosa más cercana en el país es la de la Virgen de Cuapa, que se conmemora este 8 de mayo en Chontales. Sin embargo, ha sido pospuesta por la diócesis de Huigalpa, mientras en Managua el movimiento de sentinelas de María de Cuapa, en la catedral capitalina, también ha cancelado las festividades. La situación, pues, se ha suspendido la eucalistía con fieles. Por tanto, estaremos celebrando la eucalistía a través del Facebook de la Virgen de Cuapa, a las 4 de la tarde, el próximo 8 de mayo. Pero esto no debe ser motivo para que cada uno de nuestros hogares podamos nosotros elevar, elaborar un altar a Nuestra Señora. En este mes de mayo, hoy es el mes, Mariano, por excelencia, el Papa Francisco nos ha invitado también, incluso nuestro arzobispo, nos ha invitado aquí a orar a la Virgen Santísima, a ser eco de este mensaje de la Virgen de Cuapa, prese el rosario todos los días en familia. Estas medidas que ha ordenado la Iglesia Católica en Nicaragua son una forma de precaución ante la pandemia del coronavirus y con ella buscan cumplir con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud de promover el aislamiento social. Lorenzo Vega Sánchez, Vos TV.